Bytecode, este que yo creo que puede ser uno de los puntos más interesantes del curso, ya que vamos a ver un poco cómo funciona Python por debajo. No os preocupéis que tampoco vamos a ver lenguaje máquina ni cosas por el estilo. Lo que vamos a tratar en este punto, principalmente, es conocer un poco por encima cómo funciona Python por debajo. Suena paradójico, pero creo que de esta forma podemos entender mejor cómo funciona el lenguaje y nos puede ser muy útil en un futuro para extraernos a la hora de cuando creamos nuestro propio código. Antes de hablar del bytecode, hay que hablar de otro punto, la Python Virtual Machine. Como comentamos al principio del curso, Python se considera un lenguaje interpretado en muchos aspectos. Pero, a nivel técnico, Python se compila. Lo único que solo compila los ficheros que necesita. De hecho, esto es una operación típica que podéis comprobar, que si escribís una función con una operación inválida, por ejemplo, igual a 1 como número entero y luego sumamos un string con ese número entero, eso provocará un error. En un lenguaje compilado como Java o C, el momento que compilamos, eso nos va a dar un error. En cambio, en Python podemos tener esa función mal y cuando ejecutemos el programa nos va a dar error. Nos dará un error cuando nuestro código, cuando llegue a ejecutar esa función, nos dará un error. La Python Virtual Machine, su funcionamiento es igual que, por ejemplo, podría ser el de Java. Tenemos un código fuente que se convierte a código bytecode, que son los típicos ficheros .pyc que podéis encontrar en vuestro propio código. Una vez que lo ejecutáis, luego esto pasa por el intérprete, por la Python Virtual Machine, que lo convierte en código binario. Como decíamos, también una de las confusiones más típicas con Python es que, como se dice que es interpretado, es por eso que es tan lento comparado con otros lenguajes de programación. Esto no es cierto porque, entre otras, como hemos visto, sí que se compila bytecode igual que Java, pero una de sus carencias es por el tipado. Cada vez que realizamos una operación, como vemos que no tenemos que definir si esto es un entero y podemos cambiar el valor de esa variable o en cualquier momento, esto obliga al intérprete a tener que estar evaluando constantemente las variables. En plan, ¿esto qué es? ¿Un string? ¿Esto es un entero? ¿Qué es esto? Pues esto es lo que causa muchas veces que vaya tan lento. Dentro de esta compilación, la Python Virtual Machine se basa en un sistema de stacks. Stacks. Esta pila, stack o pila, se divide en tres tipos. El call stack, que es la estructura principal de nuestro programa de Python, donde se van añadiendo, haciendo un push de los frames de las operaciones. El evaluation stack, que es dentro de cada frame las instrucciones que se ejecutan dentro. Y dentro de estos frames está el block stack, que es el conjunto de estructuras de control que se hacen dentro. Pues trae este, bucles condicionales, luego lo veremos un poco más en detalle. A modo de esquema. ¡Gracias! ¡Gracias!